He venido hasta aquí tan solo a preguntar si te puedo querer porque nació mi amor como nace una flor y ya no puede ser y me lleva la tarde detrás de tus ojos siguiendo a tu boca y a las noches yo siento el calor de tu aliento y empiezo a preguntar ¿Qué voy a hacer con este amor que se siente como una flor sin primavera? ¿Qué voy a hacer con este amor inmenso río que me corre por las venas? He venido hasta aquí tan solo a preguntar, oh Dios, ¿qué voy a hacer con este amor, con este amor? ¿Por qué tuvo que ser? ¿Por qué me enamoré de tu sonrisa? ¿Por qué te tengo aquí a mi lado y no puedo decirte que te quiero? Y marzo es primavera cuando tengo tu piel entre mis manos Te busco en la mirada preguntando y tus ojos se van Pero será mejor así, no digas nada Dice más la palabra si es callada y es honda la mirada de la ausencia Será mejor así, no digas nada ¿Qué voy a hacer con este amor que se quedó como una flor sin primavera? ¿Qué voy a hacer con este amor inmenso río que me corre por las venas? Yo he venido hasta aquí tan solo a preguntar, oh Dios, ¿qué voy a hacer con este amor? Por este amor Por este amor Por este amor Gracias.